¡Vamos! 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 Hay cosas más bonitas que sentirse un poco con fe y siempre en devoción por cualquier cosa en la vida porque desde muy niño me he podido convencer que la vida del Carmen es mi santa preferida porque a través de los años fue lo que mis ojos pudieron ver adoraba la vida y que seó la patrona de mi familia yo mismo la veneraba una vieja que seció llamada la vieja Sara que hace tiempo falleció y aun cuando murió esa abuela y aquello mismo pasado quedó el viejo envidiado que también es de voto de ella y así soy un hombre sin preocupación porque es la virgen de mi devoción y así soy un hombre sin preocupación porque es la virgen de mi devoción ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sube! ¡Que se repitan los cuarenta! ¡Y hasta hoy! ¡El Javillete! ¡Ruido Evo! Ahí Enrique Coronado nos ha mandado una carta Me di a la ranquilla a los hermanos Zuleta El 16 de julio yo voy a hacer una fiesta Aunque ya la vive en la sala de mi casa Porque esa vieja es divina para mi familia y se representa El cariño más puro para mi mujer y para mi raza No mismo la veneraba, una vieja que existió Me amaba a la vieja Sara y ese tiempo falleció Y aun cuando murió su abuela De aquello tiempo pasado No queda miedo repiteando Que también es de motoveña Y así soy un hombre sin preocupación Porque es la vieja de mi devoción Y así soy un hombre sin preocupación Porque es la vieja de mi devoción Y así soy un hombre sin preocupación 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 La gente que coronado nos ha mandado una carta Desde Barranquilla para los hermanos Zuleta El 16 de julio yo voy a hacer una fiesta Pa' que me lo diga en la sala de mi casa Porque esa virgen divina para mi familia se representa Que cariño más puro para mi mujer y para toda mi raza Por eso es que mi querido la tiene que venerar Y llena un hombre bonito el mismo de mi mamá Oye linda virgencita yo te brindo esta pregaria Te llevo en mi medallita como reliquia sagrada Y así soy un hombre sin participación Porque es la virgen de mi devoción Y así soy un hombre sin preocupación Porque es la virgen de mi devoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!